La luz es como un niño pequeño que corre a través de esta caja que está aquí, que es una trampa, que la toma y la obliga a recrear un mundo que no existe. Y el espectador le da vida, utilizándola para recrearla. O sea, tiene que haber una simbiosis entre el espectador y la obra para poder existir. ¿Quién le da a la obra vida? El espectador. ¿Y quién lo ayuda a que la obra tenga vida? La luz, como base y como esencia y energía de lo que estoy haciendo. Quizás sean ilusionistas a través de esto. Ilusiones de repente para recrear un mundo y hacerlo de una manera más agradable. De acuerdo a lo que yo trato de transmitir. Que digo yo que es lo mejor que yo puedo, lo mejor de mi gente. Esa es la idea, de que cada persona vaya recreando su mundo. O sea, le vaya enriqueciendo, le dé motivo de repente. Lo obliga a pensar de las cosas que tiene, que puede recrear. Porque cada espectador va a darle a la obra una importancia y un valor diferente. Y un modo de existir diferente. Y un modo de escuchar. Y un modo de escuchar. ¿Qué es lo mejor que me gusta el público? CC por Antarctica Films Argentina